Buenos Días Buenos Días Buenos Días Buenos Días Bueno, primeramente buenos días Vamos a hablar sobre un tema de que no se, no se, mucho no se toca pues es la preparación psicológica, los chavalos, todos los alumnos están preparados físicamente, psicológicamente hay que trabajar con ello, primeramente yo puedo, yo soy capaz, ya, yo voy a lograr mi meta, yo voy a ser un campeón que su mente vaya ya preparada psicológicamente que él es un ganador, dos, hay que ver el estrés porque lleva un estrés, ir a una competencia, no conocen a los competidores, el estrés de la competencia, el estrés de su entorno, de los amigos, de los papás, de los tíos, ahí te van a dar, ahí te van a hacer esto, ese estrés les afecta, entonces que se tiene que hacer, hacer un trabajo psicológico arduo donde ellos siempre se les recalque y en su mente viva que son capaces y son ganadores que la medida de oro es de ellos y apartar aquellas malas ideas, aquellos pensamientos negativos, proponerles actividades donde ellos puedan desarrollarse y en ese momento no exista más que la actividad que ellos se sientan. que se están recreando para cuando venga el evento estar preparados psicológicamente con una mente tranquila, pasiva y a la vez en las escuelas se les enseña a estar, a hacer meditación, respiración para que ellos controlen su mente porque es normal, como les digo, pues yo hasta donde sé, es normal sentir miedo cuando yo voy a una competencia, no conozco a aquella persona, no sé cómo pelea, yo se los oriento, eso es normal, pero sí en el momento cuando ya estamos en el tatami vamos a convertir eso en adrenalina pura, hacerlo explotar. Es interesante lo que estás mencionando porque decía al inicio que muchos pueden tener la preparación física para poder llevar a cabo un combate y obviamente destacarse en la práctica, en las clases, pero ya al momento de llevar a cabo este tipo de tareas, una competencia, el pánico escénico puede llevarlo a dominar por el hecho de no estar acostumbrado a un momento en lo que puede ser su primer combate o posiblemente en lo que puede ser un evento en el cual haya bastante multitud y esto puede hacer de que sienta temor o sienta miedo, no es que no tenga la preparación, es simple y sencillamente que puede ser que en ese momento le dominen más las emociones. ¿Cómo se hace este trabajo para que ellos aprendan a canalizar bien esas emociones, controlar, porque obviamente es adecuado tener en su momento nervio, es correcto, el cuerpo reacciona de esa manera, lo malo es dejarse dominar por esos nervios. ¿Cómo es este proceso? Bueno, en este proceso lo que trabajamos son ejercicios de respiración, ejercicios de relajamiento, charlas, pláticas con ellos, se les dice, se les explica de qué manera eso, pues a la hora de actuar es normal llegar y ver, no es lo mismo pelear en su escuela, que todos se conocen, danos padres, que cuando llegamos a un local donde hay más de 200, 500 personas, ese miedo escénico psicológicamente los afecta, ya, porque el miedo que pierda, que está mi novia, que está mi tío, que está mi abuelo, que está mi papa y aquel entorno negativo también. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se realizan trabajos todos los días, paulatinamente, para que ellos aprendan a controlar eso, esas emociones. Vamos a ver, esto es una demostración que nos traen esta mañana, vamos a platicar con estos chavalos, porque hasta las medallas traen, porque esta es la medalla que tuvieron la participación en el evento internacional. No, esta es de la Copa Core Internacional, pues también que participaron y pues obtuvieron sus medallas de ganadores, ya, y pues un evento que también fue ardo, fue no solamente, fue a nivel interno. Ok. Vamos a ver, ¿qué tal, cómo va? Tu nombre, por favor, y comentanos un poquito acerca de cómo van a manejar las emociones antes de un combate, sea aquí en Iqueragua o sea a nivel internacional. Ok, mi nombre es Jeremy Tartensilla, a nivel nacional, pues yo siempre he tenido ese miedo, porque como decía el profesor, es algo que vos no conoces, no conoces al otro contrincante, pero a la hora del momento del combate, la cosa que uno tiene que hacer es transformar ese miedo en adrenalina, impulsarte a que vos podés ganar, podés conseguir lo que uno quiere en el combate. Ok. Y es decir, lo que se busca es el primer lugar. Así es, la calidad, la excelencia, buenos días, bienvenido. ¿Cuál es tu nombre? William Hernández. Oye, William, ¿cómo canalizas las emociones al momento de un combate? Pues normalmente yo siempre pienso en positivo. Yo gano, esta pelea es mía, esta medalla es mía, porque si uno se cierra, no puedo, o lo voy a perder, es mejor que yo. Ahí uno, quiera o no quiera, siempre se cierra y pierde al pensar de que no va a poder ganar la pelea. Excelente, pensar siempre positivo. ¿Cuál es tu nombre? Buenos días. Me llamo Juan Mejía. Oye, en tu caso, ¿cómo aprovechas el nervio que puedes sentir que es normal antes de un combate para poder llevar a cabo en el combate y que esto te permita el poder salir triunfador? Primero que nada, como había dicho mi compañero, es mantenerse positivo. También controlar la respiración para convertir el miedo en adrenalina. Excelente. Entonces, ya escucharon, controlar el miedo, hablamos de la respiración, el hecho también de poder pensar en positivo y canalizar todo ese nerviosismo y hacer que ese miedo se convierta en adrenalina para perfectamente aplicarlo en el momento del torneo o del combate. Vamos a una demostración. Ok, ahorita los muchachos van a hacer una demostración y una exhibición que se prepara, pues, eventualmente, para un evento que viene ahorita en este mes, ya, donde vamos a demostrar las capacidades de todos ellos. ¿Chumbi? ¿Chumbi? ¿Qué onda? ¿Chumbi? Son movimientos básicos, patadas y patadas, pues, especiales que se practican ya a un nivel superior. Ok. Sí, ya. Sí. Le recuerdo que la escuela de taekwondo, los arcos, usted perfectamente puede llamar, desde los cuatro años en adelante reciben a los niños, para poder tener esta educación y sobre todo el poder ya irse formando dentro de lo que son las artes marciales, que no solo es una educación en deporte o una disciplina de deporte, sino también que te ayuda para poder crecer en la vida, en disciplina, en orden. Y también ya escucharon el día de hoy, hablando un poquito de poder canalizar bien las emociones, que no solo son para un combate, esto es para cualquier etapa de tu vida. La etapa de la vida, así es. Nos preparamos psicológicamente, donde nosotros vamos a poder actuar. ¿De qué manera? Primeramente, dominando la mente y psicológicamente preparado. Ahorita vamos a hacer actividades de pateo, es lo que les digo, ellos están preparados físicamente. Estas son patadas rápidas y... ¡A nada! Como podemos ver, ahí están ahorita haciendo esta demostración, donde vemos que, aunque la distancia sea corta, ellos aplican bien la técnica para poder dar el golpe y, obviamente, llevar un punto cuando es una competencia. Algo interesante, esto también se va trabajando desde los niños, para que puedan canalizar bien las emociones y que ellos, obviamente, vayan aprendiendo a controlar todo el nerviosismo. Así es, pues, con ellos, como es aprendiendo y jugando, jugando y aprendiendo, se trabaja la parte psicológica, porque ellos también sienten miedo. Hay niños que, cuando ven a multitud, la persona, no quieren competir, pero se les hace deformar el juego, se les dice de que la competencia es solamente llegar a hacer una exhibición de patadas, para no llevarlos al punto de lesionarse. Ok. Y algo tan importante de ellos, por ejemplo, que nos están haciendo esta demostración, es el hecho de que los padres pierdan el temor. Vamos a hacerlo por acá, por favor. Es que los padres pierdan el temor, porque usted decía al inicio, les va a doler, los pueden lastimar, les pueden hacer una llave que ellos inmediatamente no van a querer practicar, porque van a pensar que pueden volverse a lastimar, o cuando pase una lesión, el trabajo psicológico, el poder tener esta capacidad de poder canalizar bien la situación, te permite volver a trabajar a la acción en su momento y no tener ese temor a volverte a lesionar. Así es, nosotros pues hablamos igual con los padres, les explicamos la situación, cómo vamos a trabajar con cada uno de los niños, ya no vamos a buscar que se lastimen, que los niños no estén vulnerables a cualquier eventualidad de un mal golpe y preparándolos ante la vida, porque psicológicamente el taekwondo te ayuda, te ayuda de buena manera a madurar y a la vez a poder actuar en cualquier situación. Nosotros estamos ubicados a la escuela de taekwondo Los Arcos, para todos aquellos que se quieran abocar, y desde ya ahí los números aparecen en pantalla, y en plataformas digitales, ¿cómo aparecen? En plataformas aparecemos como escuela de taekwondo Los Arcos, en Facebook, en Instagram, de igual manera, estamos ubicados en multicentro La Prisa, módulo C6, a la orden, ya comenzamos con los niños de los tres años en adelante, es un proyecto que se está trabajando, como les digo, es un proceso jugando y aprendiendo, aprendiendo y jugando, y vamos ya trabajando con los niños de tres años en adelante para que lleguen, y los invito a que sean parte de la escuela de taekwondo Los Arcos, que hemos participado a nivel internacional y a nivel nacional en varios eventos, y hemos obtenido buenos resultados. Así es, muchísimas gracias, gracias por acompañarnos también en todo este 2023, desde ya los esperamos para el 2024, y les deseamos que sea un año lleno de logros, de triunfo y muy bendecidos, gracias chicos por habernos acompañado, gracias por esa exhibición, tomamos una pausa, venimos con más invitados esta mañana de lunes, ya volvemos. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12 arroba canal12.com.ni, redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba canal12nic, visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni, ¡Gracias por ver el video! La Biblia不